Oh María Oh María When I said to you, I will marry you How did I say to you? Oh María 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 En el siglo XVII, la vida de los que no se le dure. ¿Por qué las cosas que tú te hablas? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me has dicho? ¡Oh María! 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 ¡Oh! 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 Oh, María. Oh, María. Oh, María. Oh, María. Thank you. Thank you.